Bienvenidos como siempre al digital de la palma palmeros de todos ustedes no me canso de decirlo soy pesado lo sé pero aquí estamos miren hoy nos hemos venido al baile del candil en los llanos de aridane y para contarnos realmente lo que es el baile del candil tenemos aquí quien va a ser la concejal de cultura marlene gonzález buenas noches buenas noches cuéntanos un poquito marlene por favor lo que es el baile del candil bueno pues el baile del candil es un baile pues que reúne a todos los que quieran participar de nuestras tradiciones son taifa están a pie de suelo no hay escenario y todos a disfrutar a comer y a bailar y a beber algo también 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 mira marlene hay cuatro agrupaciones creo que este año tenemos la fortuna de contar con aulas municipales que han querido colaborar y a los que desde aquí les agradezco la participación desde el aula de timple con los pequeñitos que también hay algunos a nuestras parrandas a nuestras escuelas de guitarra de todos han querido participar también se suman los arrieros y alguna mesa particular que se ha inscrito para para acompañarnos en este día mira es tu primer año siendo el baile candil eso lo tenemos claro ya estás pensando en el año que viene si siempre uno pues pues da la vista alrededor y se da cuenta de pequeñas cosas que pueden estar mejor para el año que viene pero estoy muy contenta he vivido pues esta edición que es la tercera se ha querido recuperar la última fue en el 2018 por motivos diversos se paró pero creo que es algo necesario para nuestra gente y para nuestras tradiciones sobre todo ahora aparte del baile candil te lo tengo que preguntar cómo es posible que haya un cartel de actos culturales en este municipio para este mes por ejemplo que estamos ya terminando como el que tiene los que nos harían es cómo se consigue bueno pues siempre tenemos una programación variada pues hay que llega a todas las edades y a todos los públicos desde actividades de biblioteca que son fijas todos los meses hasta hasta por conciertos y siempre se consigue que la el ciudadano tenga que algún sitio al que al que acudir un viernes un sábado algo pues más intenso algo más relajado pero bueno siempre teniendo en cuenta pues pues a todos todos los gustos si pequeño no es vale muchísimas gracias y sólo una cosita más antes de terminar en bailaremos no echaremos echaremos una piecita muchísimas gracias gracias a ti jorge nosotros estamos empezando no echaremos una piecita más no ¡Gracias! 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 Seguimos en este baile del candil. Hemos aprovechado un pequeño descanso de agrupación a otra para hablar con Rubén Díaz. Él es el concejal de servicios del ayuntamiento de este municipio de Los Llanos Aridanes y la verdad es que yo quería hablar con él porque tengo que felicitarlo. Porque este baile, esta fiesta de hoy, aparte de ser una gran fiesta, nos da ejemplos y nos enseña cómo se tienen que tratar los residuos sobre todo. Digamos que es un baile sostenible. Se puede llamar así, pero todo no es gracias a mí tampoco. No. Mucha culpa tiene con... En este sentido mucha culpa tiene el área cultura también, que la verdad que se ha involucrado al 100% y ha colaborado en este sentido. Rubén, ¿es fácil o es complicado educar a los ciudadanos, a los vecinos en todo este sistema? No me gustaría llamar la historia. Es complicado porque todavía no tenemos esa cultura del reciclaje, del separar. Entonces, por parte nuestra, por parte de la administración, queremos poner todo lo que podamos de nuestra parte y así lo estamos haciendo. Por lo menos que no quede, que nosotros no lo intentamos. Y después inculcar, inculcar a la gente e intentar en que sea como debe de ser. O sea, educación al final. Al final es educación. Mira, ¿y se va consiguiendo? Bueno, sí, poco a poco creo que sí. Bueno, no sé si eres consciente de que tienes la idea de que en su día sacamos una campaña del tema del vaso reutilizable. Pues lo sacamos y sí, en su día se dio bastante bien. Esa campaña la sacamos en carnavales y sí, la gente respondió. Yo, incluso en los contiguos al medio, se ha seguido insistiendo en este sentido. Y sí, la verdad que la gente se está involucrando y se está notando. Sobre todo, por la parte que a mí me toca, al día siguiente, después de todo el evento, se ve el resultado. Y sí, la basura ha disminuido mucho y se ve que... Porque la intención de esto es reducir, porque es la intención. Ya lo de reciclar, pues va casi a un segundo plano. Hay que intentar reducir los residuos, que es la idea. Mira, te voy a proponer una cosa. Un día vamos a hacer tú y yo un recorrido y vamos a hablar en profundidad de este tema. ¿Qué te parece? Sin problema, cuando quieras. Claro que sí. Porque yo creo que además es un tema muy importante y que tenemos que tratar realmente bien. Yo creo que en el siglo en el que vivimos ya y en la era que vivimos, yo creo que tenemos que sentarnos y tomar soluciones y decisiones. Porque está claro que como lo venimos haciendo hasta ahora, no es como hay que hacerlo. Y tenemos que cambiar ese sistema, hay que cambiar, está claro. Rubén, muchísimas gracias. Y adelante. Gracias a ti. Seguimos, claro, claro. Vamos cerrados, vamos. Vamos cerrados. Vamos cerrados. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay una asociación, perdón, hay una agrupación, no asociación, agrupación que no podía faltar hoy en este baile del candil. La agrupación, por, que nadie se me ofenda, pero por antonomasia, lo hay heredanes, después hay más, cuidado, que nadie se me ofenda, la de mi pueblo tampoco. Los arrieros, ¿qué se puede decir de los arrieros, señor presidente? Buenas noches, por los arrieros podemos decir muchas cosas, porque hay 54 años de historia que tenemos, que los vamos a cumplir precisamente en este verano, en julio, dentro de unos cuantos días, que tenemos el festival aniversario, pues 54 años de historia, imagínate todo lo que podemos contar de una agrupación como los arrieros, donde ha pasado tantísima gente, donde han estado involucrados, pues, en la recuperación siempre de temas etnográficos, de temas de sudamericanos, siempre hemos tocado, pues, varios palos de musicales, como folclore, como sudamericanos, y eso ha sido, pues, nuestro quehacer en estos 54 años. Diego, es la más antigua del Valle, ¿verdad? Sí, del Valle creo que sí, 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 nada más del Valle y de la isla, junto con Tajadro, en parte de agrupaciones de la parte allá, como Coros y Danza, somos de los más antiguos y de Canarias también. Diego, ¿y qué expectativas tienen los arrieros ahora mismo? O sea, ¿en qué están trabajando, cara a futuro? Bueno, pues, lo más que me mueva a mí como presidente de Anísmo en los arrieros es recuperar la juventud del grupo, porque es un problema muy grande que tenemos, yo creo que a nivel, por lo menos insular lo tenemos, porque la isla se está envejeciendo, los grupos se están envejeciendo, o sea, yo comentaba precisamente que es un caballo de batalla que yo tengo todos los, que en cada reunión que tengo con el político, decirle, señores, yo soy, tengo 43 años, y soy el más joven del grupo, de los más jóvenes del grupo. Entonces, hay un problema grande en ese tipo de cosas. Entonces, ese es mi caballo de batalla para conseguir, ofenecer e involucrar a los más jóvenes que vienen detrás y sobre todo que se comprometan y que tengan ese compromiso con nuestra cultura. No es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil porque también estamos invadidos con esa cultura que hemos nosotros traído también desde tiempos ancestrales de la música iberoamericana, pues también, pues ahora, más que nunca, se está metiendo ese tipo de música y la canaria se ha echado un poquito al lado. Es una cosa que precisamente hablaba con el consejero de Cultura del Cabildo de La Palma, decirle eso, que hay que meternos sobre todo más en raíz, con la consejería de Educación, y meternos en los colegios. Para que los niños hay que explicarles qué es la cultura canaria, no solo lo que incluye el deporte y todo lo demás, para acoger toda esa cantera, que se interesa, que crea un interés por todo este tipo de cosas que estamos haciendo nosotros y que vemos que cada vez va menos. Diego, ¿cuántos miembros componen ahora mismo los arrieros? Ahora mismo somos 37 personas, siempre con el cuerpo de baile y la parranda, que somos unos 26 más el cuerpo de baile, somos alrededor de unos 37 personas. Pues yo la verdad que no me queda otra cosa que felicitarte por el trabajo que están haciendo, por esa lucha de que no se muera nuestro folclore y que todo este tipo de agrupaciones vaya más y simplemente darte las gracias, Diego. Gracias a ustedes por estar aquí y no vuelvo a reivindicar, sobre todo que la juventud se comprometa, que esto es bonito, que es nuestra cultura, es lo que nos dan nuestros antepasados y que se metan en el folclore, que es muy bonito. Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cuando el destino me aparte, de esta noble tierra mía, de esta noble, de esta noble tierra mía, un recuerdo de dejar que se envuelva en una florida. un recuerdo de dejar que se envuelva en una florida. Cuando el destino me aparte, de esta noble tierra mía, bailó en el monte, bailó en la mar, siempre el horizonte te invita a cantar. Cuando canto una folía, yo me acuerdo de mi padre, yo me acuerdo. Yo me acuerdo de mi padre Que fue mi mejor amigo Y quien más quiso a mi madre Que fue mi mejor amigo Y quien más quiso a mi madre Cuando canto una agonía Yo me acuerdo de mi padre Si canta un canario, canta con pasión Voy a cantar canaria con el corazón Voy a cantar canaria con el corazón Voy a cantar canaria con el corazón Quien no se podía perder de ninguna forma Este baile del candil es el consejero De cultura, patrimonio, etcétera, etcétera Que no lo voy a contar todo Que ya lo conocen de todas formas Pablo Díaz Covilla, Pablo, bienvenido Muchas gracias Y vamos, yo creo que estamos disfrutando Todos de este baile del candil Que es tan bonito Y que representa tanto lo que somos Estas son las apuestas que debe hacer Un ayuntamiento, un cabildo, Pablo Desde luego, sin ninguna duda Es decir, forma parte de nuestra idiosincrasia Forma parte de nuestro patrimonio De nuestra artesanía De nuestra forma de ser Ya hablando de un lado más humano Esto es lo que somos Es nuestra raíz Y somos canarios y canarias siempre Yo de todas formas Antes lo estaba pensando Cuando estábamos empezando con el baile Y estaba llegando la gente y demás Tú eres un afortunado Y te explico el porqué ¿Vale? O sea, por ejemplo, en este baile de hoy Tienes tres áreas totalmente unidas O sea, es lo mismo Cultura, patrimonio y artesanía Lo tienes todo aquí O sea, tiene que ser un chollo Yo creo que lo hemos hablado un montón de veces Que yo creo que tener esas áreas Trabajando de forma transversal Y unidas, ¿no? Porque al final Cuando, no solo en estos eventos Sino en el trabajo del día a día También es fundamental, ¿no? Que todo se vea articulado Bajo esas tres áreas Y también, yo añadiría también educación Porque también vemos gente joven aquí Vemos la escuela de Timple Que yo creo que es fundamental Que siga avanzando Y que esta noche me ha sorprendido muchísimo Lo que han expuesto Y yo creo que, bueno Pues ahí tenemos el futuro asegurado O sea, el baile del candil O cualquier otra actividad de este tipo Cuenta evidentemente con el apoyo del cabildo Lo tenemos claro, ¿verdad? Desde luego Pero vamos, sin ningún tipo de fisuras Y además, así se lo he transmitido A todos los grupos con los que me he reunido Que, bueno, pues que estamos ahí Trabajando conjuntamente Para volver a rearmar Todo este tipo de acciones Que hagamos desde el folclore Y desde esa naturaleza Que nos une Y vamos, bueno Siempre bajamos a estar ahí Consejero, muchísimas gracias Gracias a ustedes Nos encontramos con Adelto Plasencia Que es el coordinador De la escuela de folclore De este municipio De Los Llanos Aridanes Adelto, ¿mucho trabajo? Bueno, sí Y que siga Y que siga el trabajo Porque eso quiere decir Que la escuela funciona ¿Cuántos niños hay en la escuela ahora mismo? Estamos divididos en módulos Yo, por ejemplo En el módulo mío infantil Tengo 15 Luego está Saúl Con el módulo de Timple Que tiene también unos otros 10 8 o 10 Y luego tengo módulos de guitarra De iniciación y adultos Tengo otro módulo de Timple De adultos Y luego también llevo La Geldera La Vangare Y el grupo de mayores Las Camelias Y bueno, dentro de la escuela También está El aula de Me fui con la folía El aula de percusión Que la lleva Juan Lorenzo El aula de pulso y púa Que la lleva Erika Martín Y bueno Se me queda algo por detrás Ay, perdón Y el aula de baile Que la lleva Melka Mira, una cosa Y ha ido subiendo La cantidad de gente Que asiste a las diferentes aulas O se ha estancado O ha bajado Adelto Este año ha subido Este año ha subido En todos los módulos Ha subido Y eso es bueno Enhorabuena No hay otra cosa que decir Y después También me gustaría De las asociaciones de mayores Que también Trabajas con ellos ¿Qué es más reconfortante? ¿Los mayores o los niños? Los niños son mayores Y los mayores son niños Los mayores Tengo las camellias Y son gente que Bueno Es muy disciplinada No te fallan a un ensayo Tienen mucha ilusión Y eso bueno Te da también Mucha satisfacción A la hora de ir a ensayar Porque están dispuestos Siempre para todo Adelto Muchísimas gracias Y como siempre adelante No a parar Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias El solondongo Condongo del traile Que salga la niña Gente y lo baile ¡Baila los pobres No están dispuestas Muy baila El solondongo Condongo del traile Que salga la niña que entre y lo baile Si tú me quisieras, yo me casaría Me copio y pejime, no me va a ir conmigo El chorondongo, mondongo del traile Que salga la niña que entre y lo baile El chorondongo, mondongo del traile Que salga la niña que entre y lo baile El chorondongo, mondongo del traile Que salga la niña que entre y lo baile Otra parte muy importante, evidentemente, de nuestras tradiciones De nuestro folclore es el baile Tengo aquí conmigo a Melka Pérez Ella se encarga del aula de baile de este ayuntamiento ¿Cuántos niños tiene? Pues primero, buenas noches, déjame ser educado Buenas noches, feliz día de Canarias ¿Cuántos niños tiene, Melka? De momento tenemos seis ¿Y cómo va la...? O sea, ¿se mantiene, se consigue atraer más niños? ¿No se consigue? Mi cara creo que lo dice todo Ojalá hubiera más padres y madres concienzados De que tenemos que mantener nuestras tradiciones Que esto es un legado que nos han dejado nuestros mayores Y que si ellos no lo siguen, se va a perder Hay muchas actividades extraescolares Sabemos que hay muchas actividades Que hay muchas clases particulares Pero gracias a que existe el Día de Canarias Los colegios lo celebran Pero deberíamos fomentar un poquito más Que dediquen un ratito de la semana a nuestras cosas Desde la música, el canto, la décima, hasta el baile Melka, ¿cuántas veces en semana se reúnen? Los niños una vez a la semana, una horita No le causa mayor contratiempo para otras actividades Del resto de días Nos estar invadiendo también influirá en la invasión que tenemos Evidentemente de videojuegos, de tablets O sea, te voy a poner un ejemplo muy sencillo Yo soy mucho mayor que tú, evidentemente Pero yo recuerdo jugar en la calle Ahora mismo no hay niños que juegan en la calle Exacto Con la escuela de folclore se puede recuperar Eso de la comba, un poco el elástico Se acuerdan todos los boliches, la canica Yo también me tendría que poner al día Porque hay una época de mí que también se perdió Y se dejó de jugar Después se recuperaba Me recuerdo jugar al trompo con mis primos y mi hermano Así que son cosas que deberían los abuelos y los padres Transmitir a los niños de la casa Melka, por favor, no sé en el empeño Sigue, sigue Yo lo intento, lo intento Pero necesito apoyo de los padres con sus niños Pues mira, ahí los tienes a todos Ya saben, para el año que viene Matriculen a sus hijos, por lo menos intenten Lo prueben un mes, si les gusta bien Y si no, también, no pasa nada Melka, muchísimas gracias A ustedes, gracias Pues ya saben, por favor, matriculan a los niños Que lo mismo les gusta, ¿por qué no? Seguimos Mira, mira ¡Vamos! No podía faltar en un acto como este esta noche aquí en Los Llanos la parranda a la era y a su frente Consuelo Álvarez como siempre. Consuelo, no falla en una, ¿eh? Nada, nosotros perfectas todas. ¿Cuál más mona? El humor que nos falte. Yo tengo 74 años ya. ¿Cuántos años lleva la parranda ya? La parranda, pues desde 2007. Haz tú la cuenta porque eso ya es muy difícil para mí. ¿Y con la misma gana y con el mismo interés? Con las mismas ganas, cambiando de gente porque tú sabes que todo después del volcán esto ha sido un cambio, gente nueva total. Ha habido que movilizar, hacer todos los cambios para que la gente aprenda los nuevos repertorios y los antiguos, pues una mezcla. Entonces hemos luchado lo que hemos podido y aquí está el resultado. Lo que pasa es que aquí pues la acústica y todo lo que ya sabemos son fiestas parranderas para que toda la gente disfrute. Eh, Consuelo, ¿cuántos días ensayan? Una a la semana. ¿Y dan ganas de ir a la semana? Y dan ganas, sí, porque yo soy como un sargento. Eso me dicen. Yo soy como una fiera. Por favor, no pierdas el humor ni esa gana. Pues claro que no. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Y tú igual, sigue que eres un profesional. Como la copa de un pino. Gracias, Consuelo. A disfrutar. Y muy bien lo del pino, te viene, ¿no? Me viene perfecto. Gracias. Un placer. Gracias. Es por nuevo cantar, un palmero mirando al mar. Primo del viejo valle floreado, llena del palmeral. Cántico de una isla mirando al cielo, te veo a ti. Desde Cala y la luna bailar, un ciudad de un día feliz. Desde Cala y la luna bailar, un ciudad de un día feliz. Segunda y una istitulado, un ciudad de uno. Un ciudad de un ciudad de un ciudad de un youtuber domino. Caminan entre los jugos que dieron sueños de libertad. Sus besos saben a mí al resto de la mañana. Cuando me pierdo en tu hogar, siento que el tiempo se para. Cuando me pierdo en tu hogar, siento que el tiempo se para. Cuando me pierdo en tu hogar, juegas junto a la arena, con caracolas que dejo el mar. Seguimos en este baile del candil. Además, es que yo no tengo ganas de irme. Pero lo que sí tengo ganas de irme, y perdónenme, es de soltar el micro para empezar a disfrutar nosotros también. Por eso yo no me quería ir, o sea, no quería despedirme de ustedes de otra forma que no se haga el alcalde de este municipio. Javier Llama, bienvenido como siempre. Muy buenas noches, muchas gracias y bienvenido a ti y a todos los que están viendo el programa aquí, a los Llanos de Vida. Mira, esto está siendo un no parar, la verdad. Baile del candil que se recupera después de muchos años. Una afluencia de gente aquí, la verdad es que admirable, magnífica. ¿Vamos a seguir así? Yo espero que sí, espero que sí. Hablaba hace un momentito con alguien y me decían, oye, que es que me acuerdo cuando te vi el año, ya hace un año que vas a estar ya de alcalde y tal. Digo, sí, se ha hecho largo, ¿no? Digo, no. Al revés, se ha hecho muy corto y es que, bueno, aparte de todo el trabajo, pues bueno, también te metes, estás metido siempre en muchos eventos. Y en concreto en este mes y en esta semana y en este día que viene, que es de Canarias, pues es un mes especial. Mayo, al final, es el mes en el que afortunadamente ganamos las elecciones el año pasado. Y al final es el mes de Canarias. Y para alguien que siente que vive el folclore y lo nuestro, como te garantizo que lo hago yo desde hace muchos años, pues es un mes especial. Y esta semana es muy especial y lo que está aconteciendo aquí hoy con el baile del candil, mañana con el Día de Canarias y el viernes, pues oye, pues será, estamos encantados. Javi, vamos a ver una cosa. Encima estás recuperando también la costa de Puerto Nao, tan maltratada por el volcán, evidentemente. Ya se han abierto muchas restricciones sobre Puerto Nao, Bombilla también, y se van a seguir. Sí, desde luego, eso es una fortuna y desde que empezamos, pues lo teníamos claro, tanto el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, como yo como alcalde. Había una sinergia muy positiva en ese sentido, hemos trabajado de la mano. Bueno, en este año, desde enero, además, hemos trabajado más profundamente con Puerto Nao, preparándolo, adecuándolo, con el acceso a la playa inicial. Pues bueno, ahora, sabes con esa noticia del Paypal que se va a poder acceder desde el próximo lunes. Y bueno, pues la playa, hemos estado preparándolo todo, preparando los jardines, preparando las luminarias, preparando los baños, las tarimas que están sobre la arena, me consta que los propietarios de los kioscos también los están remozando. Entonces, a partir de la semana que viene va a ser esa nueva etapa de poder ya acceder libremente a Puerto Nao, sin código QR, empezar a recuperar lo que es nuestro buque insignia de la costa de aquí, el buque insignia de turismo que es Puerto Nao. Y poco a poco que siga creciendo, que sigamos avanzando hacia ese futuro dique que todo el mundo esperamos en que esté en Puerto Nao para proteger aquella zona de los embates del mar. Tenemos que, hay un proyecto ya hecho por costas también para arreglar lo que es la punta del pozo, pero también en esta misma semana ha habido ingenieros aquí que han estado buceando en la zona, porque parece que ya por fin va a tomar forma lo del dique sumergido de Puerto Nao. Con lo cual, Puerto Nao avanza esa nueva realidad que esperamos que la semana que viene se hace nuevo comienzo y que muy pronto hablemos de más cosas en Puerto Nao. ¿Se preocupa mucho la gente por Puerto Nao, Javi? Sí, claro, sí se preocupan. Y bueno, el hecho es que, pues Puerto Nao, como bien sabes, hay luz verde para 700 y pico viviendas. Han firmado el protocolo menos de 500, 400 y algo, pero bueno, la realidad es que no llega a 40 a las familias que se ha comprobado que están viviendo abajo, ¿no? Yo espero y deseo que con esta nueva normalidad que empiece la próxima semana y que con la llegada del verano, porque como bien sabes, es un barrio de mucha segunda residencia, entonces yo casi estoy seguro que cuando llegue verano eso incrementará exponencialmente. Y además, con las buenas nuevas que vayan viniendo y con la apertura de negocios, nos consta que hay un sitio en Puerto Nao, que es La Sola, del amigo Pedro, y nos consta, nos unimos con él, nos consta que está remozándolo para poder abrirlo. Y eso, que vayan abriendo los sitios emblemáticos de Puerto Nao, pues va a hacer que la gente lo vaya percibiendo de otra manera. Sigue existiendo mucho miedo, pero mucho miedo sobre todo por el desconocimiento. La gente se ha acostumbrado a hablar de PPM, pues habemos algunos que a base de hablar de esto todas las semanas ya tienes tu propia idea, ya lo ves, y ya sabes los criterios que hay de salud pública, los criterios internacionales aceptados, que son los alters, pero hay mucha gente muy cercana que todavía cuando hablas de PPM no saben de lo que están hablando. 1.200 PPM parecen muchos y 1.200 PPM alcanzábamos el otro día en el despacho de Sergio en el Cabildo y estábamos reunidos a 6, 7 personas y se puso 1.200 PPM. Con lo cual hay que ponerlo todo en su dimensión y desde luego tomar medidas siempre con la máxima seguridad. Mira, otro aspecto en el que sé que el ayuntamiento va que no para, va como una moto realmente, es en la parte de las licencias de reconstrucción, tanto de fincas como de viviendas. Sí, hoy mismo además en el pleno de hoy dimos cuenta además de otras cuatro licencias más, seguimos con muchas licencias, la oficina técnica está trabajando a destajo en este tema y queremos además que siga con una velocidad crucero. Para eso tenemos, bueno, tenemos ahora también la suerte de que se haya abierto con GESPLAN esta oficina para ayudar a la gente a entender los decretos, a saber qué puede hacer, qué no puede hacer. También tenemos nosotros, vamos a tener un enlace de esa oficina con nuestra oficina técnica para que esto camine a la velocidad que el ciudadano se merece, a una velocidad crucero y que se readapten las zonas de exclusión y que la gente pueda ir recuperando poco a poco. Pues nosotros vamos a ir recuperando todas las vías, sabes que se va a recuperar también el trazado de la LP211 que para que todos nos entiendan la carretera que iba de la laguna hasta Todoque, va a respetar casi su trazado, con lo cual eso va a significar que vamos a dar acceso a las parcelas colindantes y esa es la idea, que se sigan abriendo vías, seguir dando acceso a parcelas y que la gente que quiera volver a construir donde mismo tiene su vienda tenga esa posibilidad. Alcalde, Javier Llama, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes y nada, ya seguir disfrutando del baile del candil, que espero y deseo, le hemos puesto mucho amor en volver a preparar esto, se está dando muy bien como puedes ver y yo espero y deseo, como te decía, que el próximo año seamos capaces de trasladar a toda la ciudadanía lo que es el baile del candil, que se vistan con nuestras ropas canarias y que se sume todo el mundo, que no se queden fuera observando, sino que sean parte del baile del candil junto con nosotros. Yo te voy a tener que dejar porque entre otras cosas nos van a atropellar y aparte de eso tengo una pieza con Marlene, con la concejal. Muy bien, yo espero con Marlene o con quien venga, pero yo quiero bailar, yo vine muy dispuesto, yo quiero bailarme una isa y lo que toque. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. A ustedes que les digo, pues hasta aquí llegó el baile del candil, nosotros empezamos ahora. Gracias. 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 Gracias.